El cielo resplandece a mi alrededor Al volar destellos brían en las noches sin fin Con libertad puedes cruzar el cielo azul La verdad huye a un golpe de pronto en ti Como si un cani hiciera una erupción Derrite el traslaciar Podrás que te cerca un gran rago Chalap, etchalap No importa lo que suceda siempre El ánimo mantendré There's no place I'd rather be Without the surfboard out at sea Lingering in the ocean blue Than if I have one wish to come true I'd surf till the sun sets beyond the horizon Ami kibiki mai loki loki Lame mai kumapa en a loki Flying by on a Hawaiian rollercoaster ride Ami kibiki mai rohi rogi Lame mai kumapa en a loki Iinalo lalaha laha Oka moana hanu La 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 itilaha nahana Hede hede mai tatu The Hawaiian rollercoaster ride There's no place I'd rather be Get out the seashore drive like me Oka tan is where I live If I only had my way I'd live till the sun sets me I'd rather ride in La 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 itilaha nahana Hede hede mai loki Oka moana hede It's time to try the Hawaiian rollercoaster ride Hanging is tanked in Huffle shake and shuck up Over and over Ain't no biggie brought up Goodling, goodling up Coming back, goodling up Backside, backside Putting hype up Let's get the jump It's up, it's up, it's up Pumping, coasting With the motion of the ocean Whirlpool, swirling, cascading, twirling Hawaiian rollercoaster ride Whirlpool, swirling, cascading, twirling Whirlpool, swirling, cascading, twirling Whirlpool, swirling, quackuger Whirlpool, swirling, 증yttred Whirlpool, swirling, mantener ¡Gracias! 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 y 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!